Hola a todos de nuevo. Vamos a hacer el apartado I de la práctica esta en la que tenemos que ejecutar en modo simulación. Tenemos que hacer esto y grabar un vídeo. Tenemos que hacer primero un pin de la tabla 0 a L1 y luego otro pin de L0 a tabla 0. Es decir, primero tenemos que hacer un pin de tabla 0 a L1 y luego de L1 a tabla 0. Bueno, en los puntos anteriores hemos tenido que desactivar estas dos interfaces, con lo que la única manera de conectarse es a través de todo este camino. Pero vamos a ver la diferencia de qué pasaría si no lo tuviéramos desactivado y luego ya lo hacemos desactivando. Si nos vamos a ver la configuración de red del tablet 0, vemos que tiene dos interfaces de red. La wireless es la que está configurada por defecto. Esta la hemos configurado estáticamente, sin embargo esta se ha configurado dinámicamente, gracias a que la centralita hace una especie de router NAT y también hace de servidor DHCP para darle IPs a todos los equipos que se conecten por 3G, 4G. Es decir, esta IP que tiene tabla 0 se la ha dado dinámicamente y le ha dicho que también su máscara es esta y que el default gateway es este. Es decir, este enlace que hay aquí o ese puerto de la centralita es el que tiene esta IP. Y va a ser el default gateway de todos los equipos de esta red 3G, 4G cuando quieran salir fuera de ella a través de la red. Bueno, pues como tenemos activadas las dos conexiones, la wireless y la 3G, todo lo que envíes mientras no desactivemos la wireless va a salir por aquí porque es el puerto por defecto. Bueno, pues vamos a hacer un pin hacia aquí pero en vez de en modo real time, en modo simulation. Y como aquí salen un montón de protocolos que estaríamos viendo los mensajes de todos los protocolos y no queremos verlos, vamos a ocultarlos todos y solo vamos a querer ver dos. El ICMP que es el protocolo que utiliza pin por debajo para encapsular los mensajes de nivel de aplicación en el protocolo ICMP y el ARP que es un protocolo que está a caballo entre el capa 2 y el capa 3 para averiguar direcciones MAC cuando no la sabemos sabiendo solamente la dirección IP del equipo de estilo. Entonces, lo primero que va a ocurrir es, vamos a intentar hacer un pin al 192.168.254.111 que es el L1. Se genera el mensaje ICMP que llega aquí pero el problema es que este todavía no sabe cuál es la MAC del L1. De hecho, si yo hago aquí un CTRL-C porque aborto y pongo ARP-A para mostrar la tabla de ARP, veis que la tabla de ARP está vacía. Vuelvo a repetir esto. Para poder hacer un pin aquí, primero tenemos que saber la MAC de este. Como la MAC todavía no la sabemos porque la tabla de ARP está vacía, pues se manda un mensaje ARP para averiguar cuál es la MAC de este. Empezamos a enviarlo. Este mensaje que se envía es un mensaje de difusión. Como no sabe la MAC de ninguno de ellos y lo que queréis averiguar es quién tiene la MAC, o sea, quién tiene la IP este. Pues dice, oye, os mando a todos los de la red. ¿Quién tiene esta IP? La 111. Le llegará a todos y estos, los que no tengan esa IP no contestarán, pero el que tenga esa IP contestará con la MAC. Si me meto aquí en lo que viene en el mensaje, fijaros, aquí hay una dirección que es la FFF. Esa es la dirección de Broadcast a nivel MAC. Este mensaje va destinado a todos los equipos del dominio de Broadcast, o a todos los mensajes de ARP. Y aquí, ¿quién está diciendo? El origen, ¿quién es? Este que hay aquí. Yo soy este, ¿vale? ¿Quién es el origen? El origen soy yo, el 109, 208, 254, 121, y mi MAC es esta, ¿vale? Y lo que estoy preguntando es, oye, ¿quién tiene esta IP? No lo sé, porque aquí pone un cero, pero el que me responda, por favor, que aquí me ponga cuál es la MAC del destino. O sea, la MAC de este equipo. Así que este reenviará hacia todos los lados porque es de capa 1. El access point va a reenviar hacia todos los lados porque es de capa 1. Ni siquiera se va a fijar en que sea un FFF. Al ser de capa 1, él reenvía por todos los lados ampliando la señal. Lo va a enviar a este y lo va a enviar a este. Lo que pasa es que el simulador, por lo que sea, primero hace esta parte. ¿Y este qué va a hacer? El switch ve que el destino es FFFF. Es decir, que va a destinar a todos los equipos de la red. Y entonces lo va a reenviar por todas las salidas. Menos por donde le llegó. Lo veis, manda por esas tres salidas. Estos tres miran que, a ver si ellos son destinatarios, como ellos no tienen la IP111, desechan el mensaje. Y ahora, este ya había enviado aquí y ahora va a reenviar por todos los demás puertos. Que realmente se envían a los cinco a la vez, pero bueno, el simulador lo hace así. Estos, cuando les llega el mensaje, ven que ellos no son la IP111 y no responden, pero este sí. Vale, y entonces este sí. Miramos aquí el outbound, mensaje de salida. Está diciendo, en el ARP decir, oye, yo soy el 111 y mi MAC es esta. Y el destino va destinado a este, que es el ATOLEZ0 y que tiene la MAC 0CB5. ¿Lo veis? Si no me pongo aquí. Ahí lo pone. El wireless tenía el 0CB5 a la derecha del todo. Perfecto. Pues nada. Vamos hacia adelante. Este, el AFES, pueden reenviar el mensaje por todos los lados. Y este ya apuntará en la tabla MAC que el equipo 111 tiene la MAC, la que sea. No me acuerdo de la memoria. Y ahora ya sí que se va a enviar el mensaje de CMP. Después de todos estos RPs, por fin se va a enviar el mensaje de CMP. Un pin envía cuatro mensajes de CMP, cuatro mensajes de petición de ECO que se llama. El primer mensaje de petición de ECO se... El L1 es el único que responde. Y le llegará la respuesta. Y por fin nos mandaría la respuesta de la primera petición de ECO. Aquí tiene que aparecer. Veis que estoy reenviando todo el rato. Van apareciendo aquí los mensajes. ¿Vale? Porque si no se hace muy largo. ¿Vale? Este es el tercer mensaje de ECO que está respondiendo el L1. Por fin aparece. Y ahora el cuarto mensaje de ECO. El access point lo reenvía por todos los lados. El L1 es el único que va a reconocer ese mensaje como que es suyo. ¿Lo veis? Y lo reenvía al access point. El access point lo reenvía por todos los lados. Y por fin ya ha terminado el mensaje IP. Bueno, ahora sí lo que vamos a hacer es dejar este enlace desconfigurado. El wireless vamos a desactivarlo. Así que si me vamos aquí. Esto lo que va a hacer ahora es enviar. Si yo hago un pin lo voy a intentar enviar por aquí. Pero como no puedo, pues luego lo voy a intentar enviar por aquí. ¿Lo veis? En este caso igual. ¿Por qué enviante de un ICMP va a intentar enviar el ICMP? Pero como no se sabe la MAC de este equipo, pues primero intenta averiguarla por ARP. Se reenvían los mensajes de ARP. Ahora la centralita le responde diciendo, oye, mi MAC es la que sea. Y el tablet 0 se la apunta. Se la apunta en su tabla de ARP. Y ahora ya sí que va a enviar, debería enviar el mensaje ICMP. ICMP, ICMP. ¿Qué ocurre? Que cuando va a enviar este mensaje ICMP hacia aquí, dice, oye, que yo no me sé la MAC de este. Porque tengo que saberme la MAC de este. Entonces, como que el primer mensaje ICMP se pierde. ¿Vale? Porque todavía el ARP, o sea, porque él no sabe cuál es la MAC de este y tiene que apuntarlo por ARP. Entonces, el primer mensaje de eco que ha pedido se va a perder. Capture forward. Está preguntando a ver cuál es la MAC del router 0. El router 0 le responde. Ya se apunta a su tabla cuál es su MAC. ¿Vale? Y ahora le llega aquí a este un mensaje de que destino inaccesible. ¿Vale? O rico está de mazo. O sea, este que ha llegado ya aquí es que este le ha dicho que ha pasado demasiado tiempo. ¿Vale? Ahora se envía el segundo mensaje ICMP. Segundo mensaje ICMP. Ahora ya la centralita sí que sabe por dónde tiene que... Cuál es la MAC de R0. Perdón, cuál es la MAC de R0 y la reenvía. Y ahora cuando este intenta reenviar... No reenvía. Falla. ¿Por qué? Porque este todavía no sabe cuál es la MAC de este. Así que lo primero que va a hacer es, por ARP. ¿Lo veis? Por ARP. Preguntarle a todos estos de aquí. Oye, ¿alguien es el 111? Que me diga su MAC. El mensaje le llega a todos los equipos. Lo veis. Pero todos lo desechan. Excepto el 111. Que el 111 va a decir... Oye, sí, que yo soy el 111. Te voy a decir mi MAC. Le devuelven a MAC. ¿Vale? Y ahora ya el root tercero se apunta a su tabla de ARP cuál es su MAC. ¿Vale? Pero esto va a provocar que al final a este le llegue otro mensaje. Otro request timeout. ¿Vale? Porque ha tardado demasiado con la pregunta de ARP. ¿Vale? ¿Vale? Un segundo request timeout. Ahora ya por fin va a enviar el tercer mensaje de ECO. El pin. Y ya ese sí que va a llegar. Porque la centralita... O sea... El centralita 0 se sabe cuál es la MAC de la centralita. La centralita sabe cuál es la MAC del router 0. Y la del router 0 ya sabe cuál es la MAC del 111. El L1 responde. Le responde a la petición de ECO. ¿Vale? Perfecto. Y ahora en cuanto este sobre entre aquí va a aparecer por fin que ha llegado bien el mensaje. ¿Vale? ¿Lo veis? Y ahora se envía el último mensaje de ECO a través de ICMP. Se envía perfectamente solo por un lado porque ya todo el mundo sabe dónde están cada uno. Excepto el access point que es tonto y nunca sabe por dónde está nadie. Siempre reenvía por todos sus puertos. Y... Pues nada. La respuesta llega a llegar a la respuesta. Y por fin le llega a la respuesta al tablet 0. ¿Vale? Y termina el comando pin. Bueno, ahora vamos a hacer el pin desde L0 hacia tablet 0. Pero vamos a ver qué pasa. ¿Vale? Nos vamos aquí. En el apptop 0. Y vamos a hacer un pin. ¿A quién? Vamos a recordar. Esta era la IP dinámica que tenía tal vez 0. Así que escribimos el pin. Y... Vale, empieza la simulación. Ahí tenemos el ICMP. Para allá, para allá. Y ahí qué pasa. Que R0 todavía no sabe cuál es la... La MAC del punto 6, de la IP punto 6 de centralita. Así que falla el primer pin. ¿Vale? Porque se va a generar una RP. Un mensaje RP para averiguar la MAC. La envía. Y... ¿Qué ocurre? Le responde. ¿Vale? Ya sabemos la MAC. Ahora el sí. Por eso ha puesto Ricos Time Out abajo en el pin. ¿Vale? La primera petición. Y la segunda sí que se envía, pero... Falla. ¿Vale? Vamos a ver por qué falla. Metemos aquí. Y vemos aquí las tres capas. ¿Vale? Dice... Esta es la capa física. En la capa 2. Dice que... La... La trama destino MAC. Coincide con el puerto destino MAC. Lo se encapsula y lo manda para arriba. Bueno. Aquí dice que hay una lista de acceso. ¿Vale? Y que... Que el paquete concuerda con esta ACL. Con esta lista de control de acceso. Deny. Y cmp. En ien. Así que la va a denegar. Y bueno. Aquí... Si nos vamos a este lado. Aquí es donde termina. ¿Vale? Dice... Tiene que ver con el NAT. Dice... El paquete is going from... An inside to outside. Bueno. O sea. La... Está viniendo desde una red externa. O una red interna. O una... Podríamos hablar de una red pública o una red privada. El dispositivo... Busca en la tabla de NAT. Para una traducción necesaria. Y no encuentra la traducción. Y falla. ¿Vale? La descarta. Eso es porque el router está haciendo... O la canceleta está haciendo de router NAT. ¿Vale? Esta parte sería la parte privada. Y esta la pública. Y deniega.